Es una pérdida total desde el primero hasta el ocho. Tenemos 15 puestos afectados. Una persona con crisis nerviosa y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de un ventarrón que azotó este lunes el malecón de la capital del estado y derribó los techos del parque Campeche. Una de las obras más presumidas por el gobierno de Fernando Ortega Bernés, pero que dejó en evidencia una vez más la pésima calidad del material y del mismo proyecto. Los comerciantes relataron a Telemar Noticias que vivieron momentos de desesperación y miedo cuando el vendaval empezó a sacudir la lona y fueron testigos de cómo se venció la estructura metálica, desprendiéndose de su base y cayendo sobre ellos. Los afectados poco pudieron hacer por salvar sus productos, pues junto con los clientes corrieron a esconderse dentro de los locales. El desprendimiento de las lonas que cubren los puestos del parque Campeche generó pérdidas económicas por más de 20 mil pesos solo en salarios. Lo peor es que los locatarios ya habían advertido con anterioridad de los riesgos que esta obra presentaba y ahora exigen una respuesta inmediata. Hay una afectación total en el parque, tanto los de arriba como los de abajo, porque ahorita les toca el de abajo, el de arriba ya lo tuvo, no hay una lona ni siquiera que le tape la sombra. No se le permite poner ni un agilito porque la imagen del parque, pero yo no le veo imagen, vea cómo está ahora. Así que las afectaciones es monetaria porque hay que pagarles a empleados, hay que pagar la Comisión Federal, hay que pagar rotulamente todo. Pues en promedio son los sueldos primero de los empleados porque ellos ya están aquí y hay que pagarles su día. Un promedio entre, pues yo creo que entre todos, como unos 20 mil pesos a 30 mil pesos. Al lugar llegaron elementos de protección civil para el acorronamiento del lugar y evitar mayores daños o afectaciones a la población. Según datos de la obra, este proyecto con una inversión inicial de 13 millones de pesos, la construyeron Adriana Regoy Tearías, la constructora Silva y Rogelio Hill, a quienes se les concedió la asignación directa en el último año de la administración de Fernando Ortega Bernés, por recomendación de Miguel Ángel Zulub Camal, quien actualmente es diputado federal. La obra comprendió cuatro etapas y según datos de la anterior administración, se invirtió en total 40 millones de pesos. Pero desde los últimos meses del gobierno de Fernando Ortega, evidenció las deficiencias, pues la lona de la cancha con césped sintético también se desprendió. La instalación de las lonas del parador gastronómico que se cayeron ayer fue subcontratada a una empresa yucateca. Hasta el momento, no hay sanciones por ninguno de los dos casos que han puesto en riesgo a decenas de personas. Con edición de Wilber Villagrana, imágenes de José Puc, colaboración Antonio Ramírez, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.